Llegando a la cuna, ambiente final, vaqueros y atléticos, Zumba. Llegamos aquí a la cuna, donde hoy los vaqueros de Bayamón con récord de 22, primero en la sección B. Visitan a los atléticos de San Irmán con récord de 19 y 11, y están segundos en la sección a hoy, ambiente final. Y la victoria de ayer, impresionante, pero gracias a la seguridad, nosotros no pasamos. Vamos arriba, San Irmán, ya estamos aquí en la cuna, aquí en salsa, estamos en salsa, estamos en salsa aquí con la gente de San Irmán, los de Bayamón calentando, los de los atléticos, y ahí mismo venimos con una entrevista, así que pendiente. Mira, 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 permiso, ustedes no pueden estar haciendo la entrevista al caballero que está aquí, porque metió el canasto, porque fue protagonista, porque llegaron a San Irmán. Ustedes tienen que... Antes de matar el canasto, que ayer no se robó, habíamos cubierto... Oye, ya, ya, ok, ok. El concierto hombre era del PSM. Señoras y señores, mira, mira quién llegó a San Irmán, el solso, que es lo que hay. Oye, mira la combi, la combi, la combi, y mire quién está allá atrás. Oye, pero la gorra no puede faltar del caballo allá atrás, nunca, tú sabes. La academia deportiva, ¿con qué vendrán hoy estos dos pendientes? Y mira, también pendiente a la conferencia de prensa, por su ego, que vamos a estrenar esta noche. Así que, mira, hasta brazo y cebolla. Así que, señoras y señores, los esperamos acá. Let's go. Y llegamos a la cuna por primera vez este año. El señor Pachi me tiene la presión metida. Cheo, Javi, todos los atléticos me tienen la presión metida de que tiene que venir aquí. Y qué mejor que hoy, que esto es sabor a final, los vaqueros de Bayamón, oye, contra los atléticos de San Irmán, que vienen de ganar un clase partido, contra bajarlo de película. Y obviamente, si vengo a San Irmán, tengo que venir con refuerzo. Y me encuentro con el señor Pachi y con Villa de la Academia de Deportes. Rápido, señor Pachi, juegazo hoy. ¿Qué esperamos hoy? Pues mira, primeramente, Alex, qué bueno tenerte acá en la cuna. Para mí es un placer también estar con Villa. Hoy un partidazo garantizado, ¿verdad? Yo creo que hoy es lo que la gente estaba esperando. Yo creo que este es uno de los choques más esperados de la temporada. Lamentablemente se dio tan tarde. Sí, porque el primer partido los atléticos van al rancho vaquero, ganan por 30 y abran una incógnita, ¿verdad? Por supuesto. Ahora tienes un equipo completo, tienes a Angelito, tienes a Cristian Dulito, el que está jugando un baloncesto de alto nivel, por supuesto. Así que yo creo que vamos a ver un gran choque, por supuesto. Entiendo que Rondy Holly no va a estar disponible en el partido, más sin embargo, hay otras figuras que surgieron anoche, como estuviste mencionando, Osuerazo, José Moniz Rodríguez, Jader, que acá tienes que ver esos triples. Por supuesto, como lo sabe hacer el Arkelio, yo creo que un partido muy reñido. Duro. Villa, otro jueguito junto, más. Hálame rapidito para irnos. Oye, esta semana, gracias por tenerme aquí. Esta semana he visto los juegos del equipo de Bayamón, he visto como cuatro o cinco partidos. Y es un equipo que, demostrando el carácter campeonil, acabo de mencionar aquí el señor Pachi, le llega a Cristian Dulira, el Angelito se ve en una de sus mejores condiciones. Hoy, la baja de Rondey puede ser algo sensible para el equipo de los Atléticos. Por el equipo Bayamón no cuentan con Benito Santiago, pero jugar en la cuna, como siempre, un ambiente difícil para los jugadores visitantes y la fanatica de visitantes. Vamos a ver ambiente de serie final, lo que se espera es un gran partido. Así que decimos soldados y el primer juego de esta temporada entre ambos equipos, lo ganó el equipo de San Germán. Hoy buscan los vaqueros empatar esta serie particular entre ellos, pero sin duda, ambiente de playoff aquí. Aprovechando acá que voy a aprovecharme del micrófono del Sonso. Zumba. Yo creo que esto no va a ser una victoria común, yo creo que esto es un statement win. ¿Qué les parece esto a ustedes? El que gana hoy va para la final. Oye, estamos aquí probando, probando el micrófono con el Sonso, llegamos a la cuna, juegazo. Dime algo, ¿a quién cogiste? Está el mundo con la mano arriba, mano arriba, mano arriba. Oye, saludo a esa fanaticada de la cuna, de la presión anaranjada, agradecido con el señor Pachi y con todo este personal que nos aceptan aquí y nos dan el foro para poder hablar un poco de la mejor liga del Caribe. Oye Villa, tus plataformas, redes sociales, Instagram, habla allí para que las menciones rápido. Nos pueden seguir en Instagram y YouTube como Villa PR y en Facebook como La Academia Deportiva. Por aquí ahora tenemos a Dile Noa y Sonso. ¿Qué es la que hay sin Sonso? ¿Qué estamos viendo ahora mismo en la sección B? Oye, una sección B que se ha puesto bien competitiva. Aún así, pues, lo que pude ver esta pasada semana que estuve viendo al equipo de los vaqueros de Bayamón, se reforzaron ahora con su refuerzo que estuvo el año pasado en la final de Ulire. Llega Ángel Rodríguez, que lo veo en una mejor condición que la temporada pasada. Lo veo que subió un poco el hype. Jugar allá donde estuvo jugando en el exterior lo ayudó bastante. Ese equipo de Bayamón, creo que hay que comérselos con piques. Obviamente sabemos que en el baloncesto superior nacional están sucediendo unos partidos bien interesantes. Fajardo está ganando los equipos de arriba. Ponce también, Souquet. Hasta que no se acabe el último día de la temporada regular no vamos a saber quién va a cruzar con quién. Y ahí cuando se crucen los equipos va a estar bien interesante. Pero hablando un poco de la sesión B, el equipo de los cangreos de Santurce, con la llegada de hace varias semanas de Farid, lo combinan con Stockton, dos jugadores. O sea, experiencia probado. Probado, NBA. Y a la misma vez el equipo de Carolina, que es un equipo que trajeron a Scott, jugador NBA. También, Tremont Waters, George Condit, lo que es Jesús Cruz, Ismael. Un equipo muy, muy bien confeccionado. Así que es bien interesante lo que está pasando en esa sesión B. Pero, oye, y por eso me tiene un poco molesto, porque vino con camisa azul. Le faltó el gorrito. Le faltó el gorrito de los vaqueros. Le tuve que meter la presión ahí. Villa, tírame la línea. Eso es fácil. Pachi, consiguimos una polita de esa. Bien bonita. Ya está. La línea, cuando hablamos de la sesión A, tenemos el equipo que ha sido el más consistente toda la temporada, que son los Piratas de Quebradilla, pero tienen una baja sensible en Brandon Knight, que hasta el momento que él se lastima era el favorito para el jugador más valioso. Aún así, es un equipo que tiene este buen grupo, tienen buena profundidad. Pero, gente, tenemos que hablar del equipo de aquí, de la casa, los Atléticos de San Germán. Ayer pudieron sacar ese partido, aún con Rondé Holley Jefferson, no, tuviendo su mejor noche. Surgen las figuras comerazos. Surgen otras figuras, estos novatos, Luis González, metiendo ganado importante. Ahí tú te das cuenta la importancia de tener un núcleo unido, un núcleo que cada jugador acepte su rol. Y eso lo tienen aquí en la cuna. El equipo de Mayagüez, no podemos dejarlo fuera, un equipo que galdea mucho. Y tienen para mí uno de los mejores refuerzos en la liga, DJ Hawk, un muchacho que anota el triple muy bien. Y han aprendido a cerrar los juegos. Han aprendido a cerrar los juegos. Y galdean, galdean muy bien. John El Walker, Jordi Pacheco, entre otros jugadores. Y los capitanes de recibo, que es un equipo de tradición. Con Juan Cardona en el mando y entre otros jugadores. Así que, esta sección está bien. Hasta fuera Ponce, que viene con tres victorias consecutivas. Tienen tres victorias consecutivas y están en su línea. Yo creo que Tomás Robinson cayó en el equipo que era este año. Por fin. Por fin lo vimos después de cinco equipos. Pero, oye, en esta sección me voy con los Atléticos de San Germán, el equipo que me gusta, lo que tienen, cómo trabaja Eddy con su personal y la fanaticada. Tiró la línea, Sonso. Vamos a ver. Saludos a esos seguidores de la Academia Deportiva y del Baloncesto Superior Nacional en Puerto Rico. Nos encontramos aquí en la cuna, casa de los Atléticos de San Germán. Y me acompaña por aquí un veterano en este baloncesto, Benjamín Colón. Benjamín, llega a este equipo de los Atléticos de San Germán en el Trade Deadline. ¿Cómo ha sido la acogida que te ha dado el equipo y cómo te ha sentido aquí en la cuna? Bueno, primeramente le doy la gracia a Dios que puedo jugar este juego. Y nada, me siento cómodo. Las fanaticadas me aceptaron, mis compañeros me aceptaron. Y estoy aquí a hacer el trabajo. Todo lo que puedo hacer, sea adentro de la cancha, fuera de la cancha, yo lo voy a hacer con orgullo y siempre dar lo máximo para el equipo. Este equipo quedó el año pasado subcampeón, estuvieron bien cerca del campeonato. ¿Cuál es el mensaje que le lleva el coach Eddie Cassiano a ustedes noche tras noche cuando salen a competir? No, que va a ser, cada juego va a ser como un juego de playoff. Vamos a entrar, jugar duro y dar lo máximo cada juego. Oye, ser parte de esta temporada que ha sido, tú llevas muchos años aquí, estamos hablando que eres un veterano en la liga, pero ser parte de este momento histórico, el hype de la liga, tus exjugadores NBA, los artistas, siendo dueños de los equipos, para ti ser parte de este hype. Bueno, en verdad esto ha sido un turnaround bien grande, tú sabes, como tú dices, llevo muchos años jugando en la liga y by far, esto ha sido uno de los mejores años que he visto de tener jugadores de la NBA, venir para acá, tú sabes, subir la liga, tú sabes, subir todo aquí y la verdad que ha sido una cosa bien grande, los artistas también que están apoyando, Bad Bunny, Anonymous, un montón, un montón de artistas, Ozuna que compró, los Osos de Manatí, está subiendo el nivel y la verdad que me encanta mucho y por lo menos participar aquí también. Oye, y tú prepararte, como hablamos de estos jugadores en tu posición, de Marcus Cousin, Jacob Wiley, Hassan Wysay, tú enfrentar a estos jugadores, cómo tú te preparas día a día para tratar de subir tu nivel de juego y poder enfrentar esta competencia. Bueno, son muchos entrenamientos, sabes, trabajando duro cada día, muchas prácticas, gimnasio, viendo videos, qué es lo que ellos hacen, cada juego, y nada, dar lo máximo, lo que uno puede hacer adentro de la cancha. Oye, un mensaje a esas fanaticadas de los Atléticos de San Germán, que siempre están aquí apoyándolas a ustedes y se siente la vibra. No, la verdad que las fanaticadas aquí es otra cosa, literal, he jugado con muchos equipos, pero las fanaticadas de la cuna son los mejores. Oye, aquí lo teníamos, Benjamín Colón desde la cuna, Coliseo Alquelio Torres Ramírez reportando para la Academia Deportiva Villa PR. Saludos a esos seguidores de la Academia Deportiva y del Baloncesto Superior Nacional en Puerto Rico, nos encontramos aquí con Luis González, jugador de los Atléticos de San Germán, que ayer tuvo un buen partido, cerrando el partido en Pajardo, que obtuvieron la victoria. Oye, antes que todo, eres producto de las categorías menores de Puerto Rico, jugaste en Ponce, en Guayama, ¿qué se siente haber salido de las categorías aquí y poder jugar en la Liga Matura del Caribe? Mira, para mí, es un honor, un orgullo, es algo que llevo en el pecho, es ese chip en el children que nosotros tenemos. Yo crecí, ¿verdad?, viendo jugando a Jader y a estos tipos que son de aquí, de la calle, del barrio, como dicen, de aquí de Puerto Rico y eso siempre pues me ayudó a motivarme, ¿me entiendes?, como que a seguir dando lo mejor de mí, yo decir, se puede. Oye, y ahora la acogida de llegar a San Germán, esta es tu primera temporada aquí, ¿cómo te has sentido, cómo te han recibido los muchachos, el staff y la fanaticada? ¿Cómo se siente jugar aquí? Mira, de verdad, aquí es otra cosa, lo que es el coaching staff, lo que es el público, o sea, tienen amor para ti siempre, en el grupo, nosotros, esto es una hermandad, esto es una familia, realmente lo que nosotros estamos haciendo este año y como nos llevamos dentro y fuera de la cancha es como una hermandad, esto no lo cambia por nada, de verdad. Oye, te vi en Santurce en un partido dedicaciano, te dio mucha confianza, ayer vuelve a ganar la confianza, te dan esos minutos al final, anotas un canasto bien importante que luego convirtieron en la victoria, ese momento para ti, ¿cómo te sentiste sacar ese partido cuando quizás muchos lo daban por perdido? Mira, de verdad, para mí es grande porque nosotros que estamos aquí, estamos verdad, siempre buscando una oportunidad, cómo nos establecemos en la liga, estas oportunidades, cuando no vienen mucho y cuando llegan, pues uno quiere aprovecharlas y pues, entran los nervios y todo eso y me hace sentir bien feliz poder contribuir al equipo y salir con la victoria, aquí lo más importante es la victoria y poner paneles allá arriba y para mí eso es lo más importante y contribuir a eso me hace muy feliz. Oye, un mensaje a esos jóvenes que están jugando baloncesto, se están desarrollando aquí en la isla y quieren en algún momento jugar en esta liga, ¿qué tú le aconsejas? Mira, trabajar duro, no me hagas jugar lo que te digan, lo que no, que tú eres y que no, si tú te la crees, tú buscas la manera, tú trabajas, ten siempre paciencia, creen en ti mucho, ora y rézale a Jesús siempre, ese es el mensaje, que ese es positivo. Oye, y a la fanaticada de la cuna para cerrar, ¿qué le tienes que decir? Que siempre están aquí apoyándolo a ustedes y son una fanaticada fiel y leal. No, este es el mejor sexto hombre de la liga y son los mejores, los mejores en la liga, ¿sabes qué? Un Atlético no se quita nunca. Oye, y ahí lo tenían Luis González reportando para la Academia Deportiva Villa PR. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.